18 de marzo de 1967. En Disneyland, la atracción de Piratas del Caribe es inaugurada. Spoiler, le fue muy bien. Década de los noventas. Edeliod y Terry Rocio, los guionistas de Aladdín, le proponen a Disney la idea de hacer una película basada en esta atracción. La oferta es rechazada. En los años que vienen, los dos proceden a trabajar en los guiones de The Puppet Masters, La Máscara del Zorro, Small Soldiers, El Camino Hacia el Dorado y Shrek, con créditos por haber colaborado en los tratamientos de Godzilla de Roland Emmerich y El Planeta del Tesoro. No les echen la culpa estos dos por Godzilla, por cierto, esa cosa es culpa de Roland y de Dean Devlin. 2001. Ahora Disney quiere hacer una película de Piratas del Caribe. J. Walperde es contratado para escribir el guión. 2002. El productor Jerry Bruckheimer, conocido más que nada por haber trabajado en clásicos como Top Gun, Bad Boys, The Rock, Armageddon, un chingo de películas de Michael B, como podrán ver, es convencido para unirse a la adaptación cinematográfica de Piratas del Caribe. Al vato no le gusta el guión, así que Disney contrata a Stuart Biddy para reescribirlo. ¿Por qué él le sabe a los piratas? Stuart, un australiano, pensando en Hugh Jackman, quien también es australiano, crea el personaje de Jack Sparrow. Eventualmente Jerry contrata a Teddy y a Terry para reescribir el guión, cumpliendo sus sueños. El estudio como tal no le tiene mucha fe al proyecto. Las películas de piratas no son precisamente éxitos de taquilla. Coth Road Island de 1995 es de hecho considerada como uno de los peores fracasos en taquilla de toda la historia. ¿Una película de piratas basada en una atracción? Eso huele a fracaso. Debido a esto, la idea del proyecto es ser diferente, oscuro, más edgy, para competir con otras producciones que saldrán en el 2003 como X2 o Más Rápido Más Furioso. Y para Jerry, Teddy y Terry son la clave para conseguir esto. Ellos le dan a la historia un giro sobrenatural. En mayo, Gorbervinsky con un currículum de director muy pequeño y fresco luego de haber dirigido el aro se une al proyecto. Él no solo recuerda con cariño cuando visitó la atracción en su juventud, sino que también está interesado en usar la tecnología moderna para resucitar un género desaparecido. Tiempo después, Michael Eisner, el jefe son de Disney, ahora quiere hundir el navío porque otro proyecto basado en otra atracción fracasó. Y el güey no más no quiere gastar tanta lana. Sin embargo, Brockheimer lo persuade y le dice algo como, Ten fe, mijo, el que no arriesga no gana. Y de esa forma el barco sigue su rumbo. Para el rol de Jack Sparrow, debido a que Jackman todavía no es tan famoso, Matthew McConaughey, Christopher Walken, Gary Elwes, Michael Keaton y Jim Carrey son considerados. Pero al final, Johnny Depp es elegido para interpretar a este personaje. El resto del elenco es contratado, el proyecto es filmado, en julio de 2013 es estrenado en los cines, y para la sorpresa del público, el filme parte tantas madres que se convierte en un éxito de taquilla. Consigue algunas nominaciones al Oscar, incluyendo la de Mejor Actor para Johnny Depp, y de esta forma, da inicio a una icónica franquicia cinematográfica. Piratas del Caribe, La Maldición del Perla Negra. Esta es la historia de dos jóvenes que anhelan ser libres de elegir sus propios destinos. Will Turner, un joven huérfano y aprendiz de herrero que tiene sentimientos por la hija del gobernador a quien conoció en su infancia, después de haber sido salvado cerca de los restos de un barco que fue atacado por piratas, y Elizabeth Swan, la hija del gobernador, que también siente algo por Will, pero que parece estar destinada a desposar al Comodoro Norrington, que le lleva un chingo de años. Esta es la historia de Jack Sparrow, un pirata muy loquillo que quiere recuperar su barco, o el Perla Negra, que le fue arrebatado. Y esta es la historia de una tripulación, aquella que hace tiempo traicionó a Jack y lo dejó por muerto, que ahora desea librarse de la maldición azteca que les afecta. Quedamos malditos. La luz de la luna nos muestra cómo somos. No estamos entre los vivos, y no podemos morir, pero tampoco estamos muertos. Si hay una palabra con la que podría describir a la maldición del Perla Negra, es refrescante. Incluso aunque esta se trata de una obra que ya he visto varias veces, hay una magia que esta contiene que es imposible de ser replicada, la cual tiene mucho más efecto si se considera el contexto que les compartí hace rato, pero que se sigue sintiendo de todos modos aún sin esto. Cada elemento que constituya esta película está en perfecta sintonía. Tanto la dirección de Gore Verbinski como el guión están en el mismo nivel, lo que no es poca cosa. El timing de cada escena, la fotografía, el montaje, las actuaciones, la escala, los efectos visuales, que consisten de una excelente mezcla de efectos prácticos y digitales. Seguro las kalakas CGI no se ven muy reales, pero están tan bien integradas en el mundo de la cinta que uno no puede evitar sentirse impresionado. Sobre todo tomando en cuenta que estos son efectos generados por computadora que fueron conseguidos en el 2003. El diseño y el montaje sonoro, los vestuarios, el maquillaje, el diseño de producción. Todo es excelente. A nivel técnico, esta obra es un logro. El mundo que es presentado se siente real, sucio, auténtico, claro. Sanitizado porque técnicamente esta es una película de Disney para toda la familia, pero también sorprendentemente oscuro y crudo para ese estándar. Te aprovechaste de nuestra hospitalidad la última vez. Sería bueno que ahora regresaras el favor. ¡Qué chingados! ¿Hay violencia, alcohol? ¿Le tenía miedo esta película de niño? Por supuesto que sí. Hay una mezcla de tonos, una mezcla de géneros que se echa con tanta maestría que hasta parece fácil. Hay acción, emoción, aventura, melodrama, comedia, mucha comedia, pero también terror. Todo perfectamente equilibrado. Como todo debe estar. Esta es una película en la que algo que comienza como un chiste. La modista dijo que es la moda en Londres. Las mujeres en Londres puede que no respiren. Adquiere crucial importancia más adelante en la historia. De la misma forma en la que algo que al principio parece crucial. Parley. Según el código de hermandad instituido por el pirata Morgan y Bartolomé, tienen que llevarme con su capitán. Si un adversario demanda Parley, no se le lastimará hasta que el Parley se complete. Procede a convertirse en un chiste recurrente. Parlelerum. ¿Parley? ¿Qué un mal rayo parta al que inventó ese Parley? Si a alguno se le ocurre siquiera pensar la palabra Parley, le voy a sacar las tripas. ¿De acuerdo con el código de la hermandad? Primero, el código es como una clase de guía. No son reglas. Para entonces, llevarnos a la base de un arco para varios personajes. No olvides el código. Al hombre que pierde el paso, se le deja atrás. ¿Qué pasará con Jack? ¿Lo dejarán abandonado? Son piratas. Olviden el código y olviden las reglas. Se suponía que mantuvieras el código. Solamente es una guía sin reglas. Creemos que es más una guía que reglas. Sin olvidar darle un cierre perfecto al chiste recurrente. Parley. Sí, George, esta película es poesía. La verdad, nunca he creído en los fantasmas, Capitán Barbosa. Cada stanza rima con la última. Es mejor que comience a creer en historias de fantasmas. ¡Esta es una! El ritmo es el indicado, ni muy rápido ni muy lento. Aprovechando cada minuto de su duración, hay algo elegante sobre la construcción de escenas, de secuencias. Hoy en día hay tantos filmes, incluso algunos muy buenos, en los que todo pasa tan rápido que uno siente que apenas hubo escenas. Unidades de espacio y tiempo que ocurren en una locación en la que ocurren eventos que mueven la historia hacia adelante. En cierto sentido, la forma en la que esta cinta funciona se podría decir que es similar a una atracción. Una escena empieza, esta nos lleva a otro lugar, esta nos lleva a otro lugar. Y en cada lugar al que vamos, constantemente se nos comunica algo sobre los personajes. Ningún segundo es desperdiciado. La secuencia termina, ahora sigue una nueva. Esta empieza con una escena que nos lleva a otro lugar. Y esta nos lleva a otro lugar. Y esta nos lleva a otro lugar. Y esta nos lleva a otro lugar. Y cosas que se nos habían establecido hace rato están cobrando importancia. Norrington, es un fino caballero, ¿no lo crees? Te has convertido en una fina dama, Elizabeth. No respiro. Y ahora, de forma natural, comienza la acción. ¡No! ¡No disparen! Esta secuencia eventualmente llega a su fin, dándole paso a otra secuencia. Como si estuviéramos en una montaña rusa, ahora estamos abajo. Y la película inicia el proceso de subirnos hasta la cima de nuevo. Todo empieza calmadito. Pero entonces... Conflicto, confrontación, un duelo lleno de contenido. La forma en la que estos personajes se mueven nos comunica mucho sobre ellos. Lo mismo con la forma en la que utilizan el entorno y los diálogos que sueltan. Y nomás aprecien cómo la música se sincroniza con la acción. ¿Siquiera tengo que mencionar que la música compuesta por Klaus Baddelt es perfecta? No, ¿verdad? No es como si se hubiera convertido en un iconotipo si piensas en piratas, piensas en esto. Meh, volviendo al tema. Will a simple vista parece un niño bonito, relamido. Y Jack, un pirata muy informal e impredecible. ¿Pero qué está pasando mientras Jack prefiere no buscar un conflicto con Will? Es Will quien quiere violencia. Y él tiene muchos trucos bajo la manga. ¿Quién inventó esto? Yo. Y practico aquí. ¡Oh, Dios mío! Hace varias escenas, el gobernador le mandó felicitaciones al herrero por su trabajo en una espada. Cuando el dichoso herrero ni siquiera está consciente. Haga llegar mis felicitaciones a su maestro. Fue Will quien hizo este trabajo y este no fue reconocido por su prospecto de suegro. El personaje se siente frustrado. Él desea probar que es digno para merecer el corazón de Elizabeth. Él quiere hacer el bien y derrotar a este pirata porque cree que es lo correcto. Pues él tiene una perspectiva muy simple del mundo. Y oh, Dios mío, ahora estamos aquí arriba. Y todo está muy bien coreografiado y presentado. ¡Madre mía, esto es bellísimo! ¿Ven lo que les digo? Eventualmente todo esto termina. ¡Excelente trabajo, señor Brown! Solo actué como buen ciudadano. Y la película empieza a subirnos a la cima de nuevo. Llevándonos a otro momento lleno de acción mientras constantemente aprendemos más sobre los personajes. Y más sobre este mundo sin que nos demos cuenta. Sin tener que recurrir solo a la confiable exposición. Utilizando cada recurso y cada elemento para expresarnos algo. Desde el lenguaje corporal hasta la forma en la que los personajes hablan. Y sé que todo esto suena muy básico. Pero es que esta película lo hace todo con tanta gracia. Casi como si fuera un ejemplo a seguir. Los vientos están a tu favor. Hubiera sido entendible que la maldición del Perla Negra se conformara contando un relato simple. Pero lo que más me fascina sobre la cinta es su ímpetu por subvertir las expectativas. Este no solo es un simple relato de buenos contra malos. Algunos de los buenos son criminales. Si los protagonistas tienen éxito, es por romper las reglas. La historia tiene varios giros. Personajes toman decisiones repentinas que cambian el status quo. Pero que están bien respaldadas por lo que se nos ha establecido sobre ellos. Si no hay una sección de resumen en este video. Es porque la neta esta película es del 2013 y si no la han visto. Que deprimente. Pero también es porque la secuencia de eventos de este film es complicada de explicar. Debido a las vueltas que da la historia. Esta empieza en una dirección. Pero este personaje traiciona a este otro para evitar ser traicionado. Y luego este se alía con los malos temporalmente. Y luego él se queda solo con ella. Y luego él está con ellos. Y luego él los usa a ellos como medio de distracción para los malos. Y el hecho de que todo este enredo fluya tan bien en la película. Y que ésta jamás se sienta caótica. Si no como una experiencia de lo más agradable. Es un logro. Consecuencia de lo compacto que es el guión. Y de su efectividad comunicando información. Respaldado por los visuales. Porque vaya. Hay planos aquí que expresan un chorro. Cada uno de los personajes principales de esta historia. Son más de lo que aparentan. Más del estereotipo que técnicamente representan. Elizabeth cubre en cierta parte el rol de una damisela en peligro. Es su secuestro de parte de la tripulación del Perla Negra. Lo que motiva a Will a embarcarse en un viaje para rescatarla. Pero ella es más que solo un trofeo. Elizabeth es una joven de la nobleza. Una variante de princesa de Disney que desea una vida más emocionante. Más libre. Que está fascinada por los piratas a pesar de lo que son. Ella es diferente. Ingeniosa. En un principio es su ingenio mal encaminado. Lo que causa que ella termine siendo secuestrada. Al pensar que estos piratas la estaban buscando. Ella finge tener el apellido Turner. Que por mala suerte es justamente el único apellido que de ninguna forma tenía que utilizar en esa situación. Vaya Turner. Aunque pensándolo bien de no haber mentido posiblemente lo hubieran matado o hubieran abusado de ella. Y la sangre que va a apagarse. Por eso no tiene sentido matarla. Bueno algo es algo. Al principio si bien su ingenuidad e inocencia le hacen una mala jugada. Conforme el filme avanza ella aprende. Y se adapta a las situaciones en las que se encuentran. Utilizando la supuesta vulnerabilidad que ella y su estereotipo transmiten a su favor. Elizabeth hasta es capaz de defenderse. ¿Te gusta sufrir? Intenta usar un corsé. Again, it's like poetry. Will por el otro lado es más impulsivo. A veces intentando hacerse el estratega ingenioso. Pero siempre dejándose llevar por sus emociones. Él quiere ser un hombre correcto. Él quiere apegarse a las reglas. Pero rápidamente aprende que el mundo es injusto. Las únicas reglas que en verdad importan son estas. Lo que puede hacer uno. Y lo que no puede hacer uno. Esto sumado a la revelación de ser el hijo de un pirata que formó parte del Perla Negra. Lo que lo convierte en una pieza clave del argumento. Pues su sangre y un medallón que le fue heredado son la clave para que. Esta tripulación se libre de su maldición. Hacen que él pase por un conflicto interno. Durante toda su vida él ha visto a los piratas como escoria. Sin embargo, su única oportunidad de salvar Elizabeth es aliándose con uno de ellos. Embarcándose en una aventura que lo lleva a descubrir que la piratería está en su sangre. La piratería está en tus venas muchacho y algún día lo vas a enfrentar. ¿Y qué tal si está en su destino el ser un pirata? ¿Sería eso malo? ¿En qué clase de persona se convertirá? ¿Puede acaso un pirata no ser escoria? ¿Podría él ser un pirata diferente? Y es aquí donde entra Jack Sparrow. Jack es en muchos sentidos una contradicción andante. Jack Sparrow, ¿cierto? Capitán Jack Sparrow. Con una excelente interpretación de Johnny Depp inspirada por Keith Richards. Resultado de que tras investigar el llegar a la conclusión de que los piratas eran como estrellas de rock. Trabajo que aterró a los ejecutivos de Disney incluyendo a Michael Eisner quien consideró que él estaba arruinándolo todo. Lo que afortunadamente no terminó en un despido. Pero el porte de Jack es el de una persona que está en un eterno estado de ebriedad y que si sigue vivo es de puro milagro. Pero tonto no es. Incluso actuando como un tambaleante sujeto, su ingenio y su capacidad para improvisar son las de una persona que sabe muy bien lo que hace. El tipo este es capaz de armar juegos mentales bien enredados como si fuera fácil. En ocasiones él puede llegar a ser valiente. Pero la mayor parte del tiempo es el pirata más cobarde de la historia. Él no es precisamente un ejemplo a seguir, pero tampoco es alguien que actúe con la intención de lastimar a alguien más. Bueno, excepto si ese alguien más es Barbosa, pero ese se lo ganó. Él se presenta con cierta aura de narcisismo, pero al mismo tiempo es consciente de lo que es. Oh, Jack Sparrow, el legendario pirata que escapó de la isla desierta en la que lo dejaron con tortugas, o volando, o nadando, o teletransportándose. Atrapó un par de tortugas, las amarró y armó una balsa. Y mientras él en el fondo como... Ay, si supieran que no más tuve suerte. Me embriagué durante tres días. Sí. Los traficantes de Ron usaban esta isla de guarida. Aparecieron y me fui con ellos. ¿Entonces eso es todo? ¿Ese es el secreto? ¿La gran aventura del famoso Jack Sparrow? Su persona en cierta forma se siente como un acto. Como un personaje que ha tenido que interpretar para sobrevivir como pirata. Una máscara que ha portado por tanto tiempo que su ya auténtico solo se manifiesta como pequeños impulsos. Actos espontáneos que él no puede evitar cometer. Actos nobles. ¿Usted la salvará, no? No sé nadar, perdón. Cuídeme esto. Pirata o no, el hombre me salvó. Esto no significa que él no actúe con egoísmo porque si lo hace, y lo hará, tampoco es que sea un santo. Lo que digo es que muy, pero muy, pero muy, pero muy en el fondo, Jack es un ser de buen corazón. Un corazón que ahora se encuentra oculto y encerrado para no ser devorado por el mundo en el que se encuentra. Es como si el deseo de aventura y libertad fuera lo que lo motivó a meterse en este mundo. Pero este mundo es cruel. Y para sobrevivir, hay que jugar bajo sus reglas. Lo que es algo que Jack ha tenido que aprender a la mala. Ahora es muy desconfiado. Ha tenido lecciones difíciles. Un buen trabajo no es suficiente para rellenar a un hombre de una vida de maldita. Parece suficiente para condenarlo. Voy al interceptor y negocio que regrese en el medallo, ¿sí? Es justo la actitud que te quitó el perla. Los muertos son más fáciles de registrar. De cierta forma, Jack es la prueba para Will de que es posible ser un pirata diferente. Que vaya en contra del estereotipo. Es un pirata. Y un gran hombre. Bueno, también al enterarse de que su padre fue una buena persona incluso siendo un pirata. Pero ustedes entienden el punto al que quiero llegar. El muy maldito. Gran hombre. Nunca le agradó a Bootstrap lo que se le hizo a Jack Sparrow. Dijo que merecíamos la maldición. Por eso te envió esa pequeña parte del tesoro. Lo último que vimos del viejo Bill Turner era que se hundía en el gran y obscuro olvido. Sin embargo, del otro lado tenemos a Barbosa. El antagonista del filme. Y en muchos sentidos, una representación más arquetípica de un pirata. ¡Quiero que traslamos a esas asbestosas cucarachas! Tramposo, persuasivo, cruel y juguetón. Héctor Barbosa como antagonista es de lo mejor. Accedí a soltarla, pero nunca especificaste cuándo ni dónde. A rasgos generales, él solo es un malo muy malo. Pero no solo la interpretación de Geoffrey Rush eleva la presencia de este personaje. Con un trabajo que demuestra que él se divirtió mucho en el papel. Sino que también, el guión pone de su parte para darle material con que trabajar. Adoro las conversaciones que él tiene con Elizabeth. Especialmente a una escena en la que él le ofrece un banquete. Que eventualmente se convierte en una secuencia en la que ella descubre que la maldición del Perla Negra es de verdad. Al comunicarse con ella, da la impresión de que Barbosa estuviera hablando con más elegancia que de costumbre. No es necesaria tanta ceremonia, no hay nadie a quien impresionar. Adaptándose a la forma en la que ella se comunica casi en tono de broma. Tenía años de no escuchar a alguien hablar así, no olvide que somos piratas. Intentando establecer un aura de superioridad, incluso aunque en realidad, él no sea tan inteligente como quiera aparentar. Jack, no es posible. No es probable. Es decir, Jack llega a engañarlo con sus trucos. Al mismo tiempo, la maldición que le afecta a él y a su tripulación, no solo es un truco para llamar la atención del público. El que esta maldición sea... Aquel que robe este tesoro, dejándose llevar por la avaricia y la codicia, estará maldito de por vida, hasta que cada pieza sea regresada, con un pago de sangre de por medio. Nos dice todo lo que necesitamos saber sobre Héctor y su tripulación, sobre la clase de gente que son. El que la motivación de Héctor sea... Me urge terminar con esta maldición, ya no quiero solo sentir hambre, sed. Quiero volver a sentir como cuando era mortal. La comida era ceniza en nuestra boca. He sufrido muchísima sed sin poder saciarla. No solo es sencilla y fácil de entender, sino que también es muy humana. ¿No justifica su falta de moral porque él es malo? No querrás matarlo de verdad. No, la verdad sí quiero. Pero aún así, lo que lo motiva es cautivante, empatizable, otorgando la humanidad a alguien que ya ni siquiera es humano. Adoro la reacción de Barbosa una vez que Jack le da el tiro de gracia. Un tiro que el filme ha establecido que él ha reservado por años para este momento, convirtiendo a este simple acto en un satisfactorio remate. Cuando un pirata es abandonado se le da una pistola con un solo tiro. ¡Un tiro! No quiero usar esta bala contigo. Pero Jack escapó de la isla y aún conserva ese tiro. ¡Ah, y lo quiere usar con un solo hombre! Y Will finaliza la maldición. Si bien se puede ver decepción y sorpresa en el rostro de Héctor, él también sonríe. Porque al final consiguió lo que quería. ¡Siento! Solo para que su expresión vuelva a cambiar al sentir el frío abrazo de la muerte. ¡Sorre! El resto de los personajes, incluyendo a los de fondo, si bien no son complejos, son coloridos. Reconocibles y memorables. Su vestuario, su maquillaje, su apariencia, los hace distinguibles. Están los miembros de la tripulación del Perla Negra, que si bien son amenazantes debido a su inmortalidad, también son una bola de idiotas que causan mucha gracia. Resaltando estos dos bobos de acá, el burricalbo pintel y raguete y el del ojo de madera. Están los miembros de esta tripulación que Jack recluta, sobre todo el confiable señor Gibbs, este amiguito de acá, el señor Cotton y su loro que habla en su lugar. Entrenó al perico para que hablara por él. Nadie ha descubierto cómo. ¿Soy saldaña? Si acaso los personajes menos memorables son los miembros de la marina porque todos visten igual, pero adora a estos dos idiotas que se sienten como un paralelismo de estos otros dos. E igual a este güey y su clásica línea. Ese es el mejor pirata que jamás conocí. El padre de Elizabeth es un estereotipo, el señor inglés de la alta. ¡Ay Dios mío, qué inapropiado Elizabeth! ¿Cómo te puedes dirigir así a Will? Creo que no es nada propio que... ¡Brrrr! Pero es muy adorable y carismático. El comodoro Norrington igual es un estereotipo. El tipo excesivamente correcto que se apega a la ley ante todo. Él es un obstáculo para Will y para Jack y para Elizabeth, pero es un sujeto con buenas intenciones. Y al final, estos dos aprenden a ser más flexibles respecto a su perspectiva sobre los piratas. Y permiten que Elizabeth siga su corazón, lo que dice mucho de la nobleza de Norrington sobre todo. Tiene una bella hoja. Espero que el hombre que la forjó entregue el mismo cuidado y devoción en cada aspecto de su vida. Y eso de que Norrington haya conocido a Elizabeth de niña y la haya querido desposar apenas se convirtió en una adulta, sí es como... Entiendo que todo era distinto en aquella época, pero aún así... Y por supuesto, la nobleza de Norrington será puesta a prueba en la película que sigue. Pero eso será tema para otra ocasión. A ver, ¿quién se anima? De cierta forma, el filme toca el tema de los códigos que limitan tanto a los piratas como a la marina. Por el lado de la marina, su deber es mantener seguras las rutas de comercio y los puertos, siendo estandartes de la justicia y el orden. Al mismo tiempo que una extensión de la autoridad real en sus colonias. Y por el otro lado, los piratas son saqueadores que no respetan normas ni convenciones buscando su propio beneficio, ignorando todo margen que se les imponga externamente, sea político, cultural o ético. Sin embargo, la cosa es que la marina es una institución inepta y atada de manos por su propia rigidez y burocracia. Mientras que por el otro lado, los piratas, que curiosamente tienen un código propio aunque no siempre lo respetan, mayor y convenientemente honran la regla de... Al hombre que pierde el paso, se le deja atrás. ...siendo esta una representación de lo que los limita de ser más de lo que la gente espera de ellos. ¡Malditos piratas! Al final, tanto la tripulación de Jack como el Comodoro rompen sus reglas a favor de lo que es correcto. Nos daremos el lujo de otorgarle un día antes de seguirlo. Se suponía que mantuvieras el código. Will se encuentra en medio de ambos bandos, siendo un equilibrio entre estos dos extremos. Recuerde cuál debe ser su lugar. Está aquí, en medio de usted y Jack. Alguien dispuesto a seguir las reglas, así como alguien dispuesto a romperlas cuando estas fallen. Un pirata diferente, por así decirlo. Pudiera ser que en raras ocasiones perseguir la causa justa demanda un acto de piratería. Y en este filme elementos negativos... La verdad me da igual. IMDb dice que hay agujeros argumentales y que en algunas partes se ve equipo o crío de la producción. Pero no me interesa. ¿Qué hacen aquí a sus puestos? No sé ustedes quién hace la emboscada. Supongo que podría decir que la película se toma sus libertades con lo intensa que es la luz de la luna. Al punto de que incluso aunque el cielo esté nublado todo se ve bien iluminado, refiriéndome a la secuencia de introducción de la tripulación del Perla Negra. Que guarda la revelación de que todos son calacas para casi al final. ¿Qué plano tan impactante y perfecto es este, Dios mío? De nuevo, visuales que comunican un chorro. Sin embargo, esta es una película. Es fantasía. Es válido que la luna brille así. ¿Qué quieren? ¿Que no se vea ni madres? Además de esto, ehm... ¿Qué conveniente que Jack llegue a esta isla justo el día en el que Elizabeth se pone esta cosa? Meh, la química entre Orlando Bloom y Keira Knightley no es la gran cosa, pero funciona para la película. Elizabeth, te amo. Me hubiera gustado que la tripulación de Jack tuviera más tiempo en pantalla porque ellos nomás salen como a partir de la mitad. Pero eso ni siquiera es un problema, es más una señal de que estos mijos me dejaron una buena impresión. Oh, esperen, creo que tengo otro punto disque negativo. Al principio del filme se establece que el señor Gibbs antes trabajaba para la marina y que hasta conoció a Elizabeth y a Will cuando eran niños. ¿Sólo para que después se revele que él se ha convertido en un pirata? No lo sé, siento que hay una historia interesante ahí. Piratas, no querrás que vengan a buscarnos. A lo mucho Elizabeth lo reconoce cuando lo ve como parte de la tripulación de Jack, pero hasta ahí llega. ¿Señor Gibbs? Oye muchacho, ¿y Jack? No es un problema, nomás un capricho mío. Bueno, en fin, Piratas del Caribe, La Maldición del Perla Negra es una película tan buena que honestamente la considero un clásico. Un blockbuster perfecto, una experiencia completa que le entrega todo al espectador. Con personajes tan maravillosamente caracterizados que para mí son simplemente icónicos. Incluso con el conflicto de Barbosa finalizado, el filme encuentra una forma de meter una última secuencia de acción para cerrar con broche de oro. Vaya, es tan buena que hasta ahora no he referenciado a la atracción de la que vino porque el conocimiento previo de esta no es indispensable para disfrutarla. Claro, hay una que otra referencia a la atracción por aquí y por allá, pero son solo eso. Referencias. Guiños. Lo que significa que esta cinta no solo funciona como obra de entretenimiento y hasta diría de autor, porque Gore le imprime mucha personalidad a la obra con su dirección, sino que también funciona como uno de los mejores comerciales de toda la historia para una atracción. ¿Qué cosas, no? Piratas del Caribe, la maldición del Perla Negra es indiscutiblemente una joya. Pero bueno, como ustedes ya saben, esta es solo mi opinión. Corta lo que quieras y nada devuelvas. Hola gente, ¿cómo están? Espero que se les estén pasando bastante bien. Espero que les haya gustado este video. Si fue así, dejen su like, su comentario y compártanlo para que más gente lo vea. Suscríbanse al canal para que ya lleguemos a los 100.000 suscriptores, porque cada vez estamos más cerca de llegar a esa meta. Y síganme en las redes sociales que están acá abajo en la descripción. Sin nada más que decir, procedo a alargarme de aquí. Ya saben cómo va la cosa. Vayan a chingar a su madre. Pequeño paréntesis, solo quiero mencionar que me encanta cómo el guión encuentra formas de que Jack pase tiempo con ambos personajes. Con Will y Elizabeth siendo más específico. Es decir, no solo es el show de Jack y Will, es el show de Jack y Will y por un tiempo Jack y Elizabeth. Con Will y Elizabeth siendo más que nada los ojos con los que nosotros como espectadores aprendemos sobre el mundo de los piratas. Y me da la impresión de que mientras a Will lo termina viendo como un cachorrito adorable, a Elizabeth la ve con un poco más de respeto una vez que se da cuenta de que ella puede ser bien manipuladora. Así como, wow, si fueras una pirata genuinamente serías un peligro. Elizabeth, esconde el ron.